Tú le regalas a esa persona y después cuando sale esa persona le toca a ti decirle quién era. Se me olvidó cómo es la vaina. Oh, el angelito es básicamente el intercambio de regalos. Algo que se hace entre amigos, entre personas de trabajo. Usualmente lo alma una gente que le gusta a otra y no lo quiere decir. Es más chulo cuando te cae mal porque tienes que regalar. Básicamente tú tomas un nombre, es random. Lo ponemos todos en una tómbola. Y tú coges un papelito al azar. Y a esa persona pues tú le haces un regalo. Te toca regalarle algo que tú pienses, que a veces le ponen un límite de precio, lo que sea. Que cogen un día para intercambiar los regalos y ahí es que sabe quién le tocó a quién. Bueno, es un tema un poco complicado porque ha habido muchas. Yo no he tenido mal angelito, siempre me ha ido bien. Mira a ella y dios mío, eso fue hace tanto porque ya ni se hace eso. Oh, mi hermano. ¿Tú quieres saber lo que me regalaron? Una caja de vaina, que a mí me gusta esa vaina. De la almendra que dan en Navidad, ¿cómo se llama? Una caja de turrón me dieron, mi hermano. Oye, ¿qué te dijo? Un huevo de crema con perfume de Victoria's Secret, loco. Y me venían a medir que con una cajita de turrón, negra con rojo, que no sé ni el nombre. Yo ni me acuerdo, yo creo que fue que me regalaron una pasta dental. No sé si era porque tenía bajo la boca, pero ¿por qué una pasta dental? Si era un angelito, no un diablito. Bueno, una blusa. Las chicas de este año, la blusa, yo no. ¿Me entiendes? ¿Por qué que la blusa que yo uso es porque yo la compré? Porque yo tengo un gusto diferente, entonces como que no me gusta, como que no sé. Entonces la blusa fuera del angelito. Regálame un chocolate, un coso del gym, lo que tú quieras poner una blusa. Resulta que ahí me salió la misma persona a la que yo le regalaba. O sea, yo le salía a ella y ella me salió a mí. En una de las entregas, las entregas eran semanales, en una me regaló un paquete de servilletas. En serio, no me relajen, a mí no me lo haga, no me lo haga. En la próxima entrega me regaló un jabón. O sea, estamos hablando de verdad, un jabón. En la última entrega, la señorita viene y me regala nada más, nada menos que... Una funda de bubalú de los chiquitos. Una funda de bubalú. O sea, una funda de bubalú criminal. No me lo haga. Que pongan un límite de precio y que no pongan dulce en el regalo final. Porque que tú regales un chocolate. O una cadena, eso no da risa. Regala una samurai y qué sé yo, un jabón de cuava. Límítese. Conozca a la persona. Pregunte a los amigos. Conozca. ¿Verdad? Límítese a entregarle lo que usted considera que le va a gustar. No se extra... ¿Cómo le digo? No se esmere demasiado. Porque muchas veces lo que tú piensas que te gusta a ti, no le gusta a la otra persona. O sea que... El que está metiendo un angelito, mire, métese un angelito donde se establezcan límites de dinero. Mínimo tanto, máximo tanto. De manera que usted le regalen cosas que tengan el valor de lo que usted regaló. Porque es muy mal gusto cuando usted viene y usted se mera haciendo un regalo. Y a usted viene y le regalan un disparatico. O una cosita. Hay gente que le ha regalado lapicero. Hay gente que le ha regalado... O sea, hay gente que se burla de la vida. Gente que se pasa. O sea, no. Si te gustó el video, suscríbete y mira el último video. Y si tú quieres conocerme más... Y conocer a... Yamel... Y a las demás... Comenta y dinos qué quieres ver para el próximo video. Pero acuerda, comenta y di... Yo quiero conocer a Yamel, yo quiero conocer a Karen.